Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge del Museo de Saint Seiya. Quiero contarles en esta ocasión las 5 cosas que todo niño de los años 90 tuvo. Empezamos por los álbumes de Saint Seiya, que el niño nos juntó los famosos álbumes de Navarrete. Salieron 3 álbumes, el más conocido, el más recordado entre los niños es el álbum número 1 que traía Las Aventuras de los Caballeros del Zodíaco de las 12 casas. Otra cosa que todo niño tuvo o comió fueron los famosos chocolates, los chocolates que traían los hitazos, los hitazos de Winter. Estos chocolates o estos hitazos, pues, todo niño los juntaba, jugábamos, jugábamos, intercambiábamos también entre nosotros. Otra cosa que también tuvimos de niños fueron los VHS de Saint Seiya, los VHS donde traía la película Los Caballeros del Zodíaco Contra Ataca, YouTube, pues, el VHS original de Televideo, que ya no existe en nuestra empresa. Otra cosa que todo niño tuvo fue los vasos Yolait, que venían, pues, con la imagen de los Caballeros del Zodíaco y, pues, de los personajes. Por último, los famosos recortables. Cuando teníamos plata para que nos compren una figura, pues, comprábamos los recortables y, pues, cortabas la figura, la pegabas y armabas el muñeco o la figura de Saint Seiya. ¡Gracias!